Retro Ella lleva un tiempo solido Pero en la redes no sube nada No una maquinear Quiere fluir, cansa de pensar Enla' la IVA quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, party, party Party, party, party Party, party, party Party, party, party Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota, yo. Te asustó esa nalgota cuando tú quieras, puesto pa' tu bellaquera y perreártela la noche entera. Se le abrió en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera, baby que afrenta, tú quieres con dos y no sé si va a aguantar, tanto siento que hay, y encima de mi bicho es que te quiere sentar, yo tengo el tata sentimental, uh, el panty mojado, la nota en alta, no me he bajado, y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado, y que se atreve con Benito y con Rao, eh. Tú me gustas ver, me gustas ver, salimos de trío, nos fuimos pa' champar, corriendo ganan, bebiendo champán, mañana te compro un teicón, ey, ey. Tú te mueves rico como los de Eleven, sabes que estás rica y se da guille porque es padre, yo te importo, tú te aportas y quién se atreve, dime quién se atreve. Tú me gustas ver, tenias. ¿Qué? La 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO!